Buenas tardes, estamos en FIGAN hablando con Javier López, que es el director de la organización interprofesional de carne de vacuno, PROVACUNO, que nos va a hablar un poco sobre las tendencias de consumo de este tipo de carne. Bueno, la evolución puede ser muy variable, evidentemente hay muchos consumidores y cada consumidor tiene unas demandas. En el caso de gente joven, tenemos que trabajar sobre todo para adaptarnos a ese tipo de necesidades. Está también el consumidor más tradicional, que de alguna forma guisa más. Nos tenemos que adaptar a cada tipo de consumidor. Hay un consumidor joven que quiere un producto rápido, que quiere hamburguesas y tenemos también un consumidor que está trabajando muy fuertemente o llegando al canal de restauración, a restaurantes, que es el que está funcionando en los últimos años de forma muy, muy importante. Es evidente, cuando hemos salido de una situación económica compleja como la que España ha pasado, la restauración ha mejorado de forma clarísima y dentro de la restauración uno de los platos estrella, evidentemente, en la carne de vacuno. Por lo tanto, tenemos muchos consumidores y uno de los retos de toda la cadena, de toda la cadena que representan por vacuno, es adaptarse a las demandas de cada tipo de consumidor. Evidentemente, es el típico ejemplo de cómo evoluciona un producto, cómo evoluciona un concepto y cómo es capaz de una simple hamburguesa ser un plato estrella en la restauración. Por lo tanto, yo creo que también tenemos que aprovecharnos de una excelente restauración que tenemos en España. España se conoce por muchas cuestiones en el mundo, pero evidentemente una de ellas es por la alimentación que tenemos. Y en esa alimentación la carne de vacuno, desde luego, es un factor absolutamente básico. ¿Cómo se reconvierte ese consumo, ese consumidor? Pues a un producto como la hamburguesa, convertirla de lo que es un producto muy básico en un producto gourmet, prácticamente. Vamos a ver, los ganaderos y los industriales, Dios me libre de darles consejos, pero sí que es cierto que tienen que hacer una reflexión. Por ejemplo, cómo acceder a ese público, a ese colectivo de jóvenes que se han incorporado al mundo laboral, que no tienen tiempo o su tiempo libre, no lo quieren dedicar la cocina, lo quieren dedicar al ocio o a otras cosas. Tienen que trabajar, probablemente intuyo que trabajarán, que debe trabajar el sector industrial en los precocinados, en los platos preparados, tienen que evolucionar. O sea, lo que está claro, que ningún sector puede estar parado. Esa investigación y desarrollo y la ahí pequeñita de la innovación es absolutamente básico. Yo creo que investigación y desarrollo hay, pero la innovación y la innovación de nuestro producto es algo absolutamente básico y que nos va a hacer mucha falta. Y es lo que nos va a dar el futuro. Adaptarnos a qué? Pues adaptarnos quizás a marcas reconocidas para el consumidor, adaptarnos a canal venta por internet, online, que sin duda alguna va a crecer, va a crecer. ¿Por qué? Pues porque ya lo estamos viendo. Mis hijos compran muchísimo por internet. Yo no compraba nada. Ellos compran un montón. Por lo tanto, lo estamos viendo. La sociedad demanda algo y hay que proporcionárselo porque al final hay una cosa muy clara. El consumidor es el que paga y es el que manda. Y es el que tiene que orientar las decisiones de todo el resto de la cadena. Es absolutamente básico. Realmente, en Provacuno, lo que nos hemos dado cuenta, en esa unión de la cadena de producción e industria, lo que tenemos clarísimo, que es necesario formar e informar al consumidor. El consumidor actual es un consumidor, y sobre todo el consumidor joven, es un consumidor que digiere, absorbe información. Y por lo tanto, los sectores tienen que dejar de mirar exclusivamente para ellos mismos y tienen que hacer un trabajo de abrirse a la sociedad. Tenemos que mostrar cómo trabajamos. Tenemos que demostrar cuáles son nuestras instalaciones. Tenemos que demostrar qué cariño ponemos a nuestros animales. No olvidemos que el productor es el más interesado en ese cariño de los animales, porque va su vida en ello. Va su vida en ello. El industrial, cómo tiene que tratar la carne, con qué mimo, con qué pulcritud sanitaria, con qué pulcritud higiénica tiene que tratarse la carne. La vida va en ello y, por lo tanto, en la producción y la industria tienen que hacer un esfuerzo claramente de formar e informar y enseñar al consumidor cuál es su realidad, ni más ni menos. Con enseñar su realidad, para mí sería suficiente, porque su realidad es excelente. Tenemos un modelo de producción europeo que nos dirige desde el principio, desde el animal, hasta el punto de venta. Tenemos que enseñarlo, tenemos que transmitirle al consumidor la trazabilidad y la seguridad de nuestro producto, el control de nuestras instalaciones, el control de las industrias cárnicas. Todo ello, al final, lo que necesitamos es transmitírselo al consumidor. Y para eso, medios como vosotros, todos los medios, sois piezas claves, porque sois los intermediarios entre lo que es producción e industria y el consumidor. Muchas gracias, Javier, por habernos acompañado. Y a nuestros espectadores les invito a visitar nuestro canal de YouTube de Agrinews. Muchas gracias por daros esta oportunidad de estar con todos los grupos.